Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tabo Sánchez Me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon Tenemos un único nivel donde podrás apoyar el canal Y también podrás llevarte casi todos los de Krik que hemos venido trabajando en el canal Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Guler Engine Si te interesa me puedes escribir al Instagram También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de Miguel Luis Limón Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, icebergs En fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento Si te gusta este tipo de contenido te invito a revisar y a suscribirte a su canal A mí en lo particular me fascina su contenido Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo Pero hoy día vamos a utilizar XaGPT Evidentemente ya habrán visto en internet muchos vídeos al respecto Pero, ¿por qué no había hecho un vídeo anteriormente? Porque anteriormente había unas restricciones para Perú Y también había que hacer una solicitud Pero hoy en día es mucho más fácil utilizar XaGPT Basta con tener una cuenta de correo, de Gmail o de HomeMail Simplemente voy a mostrar los pasos justamente para lo que es el logueo Si no tienen una cuenta, de una forma sencilla pueden registrar una cuenta Sin tener que llenar formularios tediosos Simplemente yo ya tengo una cuenta, voy a loguearme En el momento del logueo, como podrán ver, me puedo continuar simplemente utilizando un correo de Gmail o de HomeMail Le voy a dar continuar con Google Utilizo una de mis dos cuentas, voy a utilizar mi primera cuenta Y como podrán ver, de manera muy rápida, sin ninguna otra solicitud y sin ninguna otra restricción Puedo utilizar ya XaGPT Anteriormente el diseño para poder interactuar justamente con XaGPT No lo había muy potente Pero ya han reformulado justamente esos PRO que podemos enviar Y ahora simplemente puede reconocer cualquier tipo de consulta que le hagamos directamente Es como conversar con alguien Pero hay que tener mucho cuidado con los resultados obtenidos También, así como Coppilo, lo utilizamos como asistente al momento de programar Vimos que tenían limitaciones Así mismo XaGPT tiene limitaciones parecidas a las que habíamos encontrado al momento de programar con lo que es Coppilo Pero evidentemente XaGPT abarca un abenico más grande justamente Porque no solamente se puede utilizar para programar Sino se puede utilizar incluso para interactuar y debatir ideas con la inteligencia artificial Vamos simplemente aquí Escribimos nuevo chat Y aquí podemos ver Podemos enviar un mensaje Un PRO justamente Una consulta Y nos va a responder Vamos a hacer una consulta sencilla Pero dedicada a los videos que hacemos en el canal En el canal hacemos videos, por ejemplo, dedicados a lo que es teletección Utilizando un lenguaje Por ejemplo, Javascript En una plataforma llamada Buller Engine Entonces nos vamos a centrar en eso Vamos a pensar primero en una pregunta que le podríamos hacer Y la primera pregunta que le vamos a hacer Es que nos sale un poquito sobre los índices espectrales Aplicados en teletección Sencillamente esto lo escribimos aquí Y le damos Enter para enviar Ahí nos está respondiendo Como podrán ver aquí Está inscribiendo la respuesta Ya GPT Vamos a ver qué dice al respecto Los índices espectrales son una herramienta importante en teletección Ya que permiten analizar la reflectancia De la superficie terrestre en diferentes longitudes de ondas Hasta ahí me parece una definición muy consistente Estamos viendo que también nos da algunos ejemplos Como el NBI, el EBI, el NSI Evidentemente es una respuesta muy elaborada Me ha gustado bastante Cómo ha estructurado justamente la respuesta Y es más, aún sigue escribiendo Me está dando más índices El índice de agua, el NBI, el NBI Incluso me está dando las fórmulas Para poder calcularla A pesar que la información está muy bien estructurada Siempre hay que tener cuidado Con la respuesta que obtenemos de esta inteligencia artificial Hay momentos que de repente tú le puedes hacer una pregunta Que no es tan fácil de responder O que toma en juego muchas cosas Y ya GPT siempre te va a dar una respuesta Y en muchas de esas ocasiones Esa respuesta incluso puede ser parte de su imaginación Y no basarse en algo digamos real, objetivo Algo que realmente está validado por alguna investigación Sino que les quiero decir Que si incluso se puede crear definiciones Puede crear fórmulas Puede crear índices Hay que tener mucho cuidado Justamente con la respuesta que obtenemos Hay que verlo como un facilitador de información Pero siempre hay que verificar Dicha información que obtenemos de esta GPT Luego de esto Vamos a ver Vamos a hacer consultarle Pero ahorita ya vamos a ver Que nos escriba un poco de código Vamos a estructurar una pregunta para eso Y la pregunta que les vamos a hacer A continuación es el cálculo De los cinco índices espectrales Con Google Earth Engine En un solo código ¿Cuántos índices me daban anteriormente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y muy probablemente utilice Estos cinco índices espectrales Y los agregue al código No lo sé Porque mayormente lo que hace Chaque PT Es justamente anexar todas las respuestas Que te va dando Anexa esas respuestas Con las nuevas consultas Que tú les hagas Entonces si ya te respondió Evidentemente anteriormente Con cinco índices Es muy probable Que esos mismos cinco índices Los utilicen Para darte la siguiente respuesta Vamos a ver si es así O me dan nuevos índices Le estoy pidiendo el cálculo De cinco índices espectrales Con Google Earth Engine En un solo código Vamos a ver que con un solo código Vamos a ver si me entiende Que quiero que escriba justamente Código En la plataforma de Google Earth Engine ¿Y por qué le digo En un solo código? Porque podría darte Incluso fragmentos de código E ir explicando Y eso a mí no me interesa Quiero que todo el código Justamente Que me pueda dar Para este cálculo de índices Este en una sola estructura Vamos a ver si me entendió O realmente tengo que hacerle Una reconsulta Para obtener Lo que deseo ¿No? Como podemos ver ahí Está haciendo justamente Lo que le estoy pidiendo Le pedí justamente Un código Que esté escrito En Google Earth Engine ¿Ok? Y le he escrito Que me dé En un solo código Como podemos ver aquí Es una sola estructura De código Hasta ahí vamos bien Justamente este código Se puede correr En la plataforma De Google Earth Engine Hasta ahí perfecto ¿Ok? Y vamos a ver Los cinco índices espectrales Veo que me define Una área de interés Perfecto De esa área de interés Simplemente Trae la colección lanza Luego filtra Por dicha área de interés Filtra por fecha Todo el 2019 Y aplica una mediana Es decir Trae una sola imagen Y acá lo dice Para imagen Hasta ahí perfecto Luego calcula Con esta imagen Una normalización De la diferencia Para calcular el índice Del NBI Vemos V5 V4 Hasta ahí no veo Ninguna irregularidad Vemos Lo que es el EBI Segundo Tercero NSI NWI Y NDMI Como podemos ver aquí Justamente está utilizando Los cinco índices Que anteriormente Me respondió En la pregunta anterior Entonces Ahí vemos Esa conexión Que hay Entre las respuestas Que te va dando Evidentemente Si les pido más índice Muy probablemente En vez de otros Pero creo que Hasta ahí Con cinco índices Es más que suficiente Me está centrando Justamente El mapa En la zona de interés Está agregando Cada uno De los resultados Justamente el mapa Entonces Ahorita La pregunta Que ustedes Podrían tener ¿Este código Funciona realmente En la plataforma De Google Earth Engine? Vamos a pasar A probarlo Justamente Ahora me encuentro En la plataforma Del editor de código Y ya tengo el script Donde voy a copiar el código Sencillamente Voy a pasar a copiar Incluso acá Hay un botoncito Para copiar el código Voy a ver si funciona Copio acá Al parecer Ya está copiado Vamos a pegar aquí Y sí Efectivamente Funcionó Vamos a guardar Y vamos a darle Run Y vamos a ver Si me da Oh Perfecto Me está dando Algo en el mapa No sé en qué parte Del mundo Me ubicó Pero ahí Ok Me está ubicando Más o menos En los Estados Unidos Vamos a ver aquí Vamos a ver Cada una de las imágenes Vamos a ver Si tiene alguna coherencia El NDB Lo veo muy bien Muy bien El NDB Excelente Excelente resultado El NSI Evidentemente Aquí como que No tiene que ver mucho El NSI Más o menos Así daría Aplicándolo El NBI Creo que aquí La paleta de colores No ayuda mucho Pero bueno Cambiarían La paleta de colores Pero eso Podríamos personalizarlo E incluso Pedirle a la inteligencia artificial Que nos personalice Los colores Algo más Concreto Por ejemplo Aquí estas partes Que son valores bajos En el índice Verlos de otro color No de color así Blanco ¿No? Como azulejo Entonces pero Lo veo muy bien El NDB Como creo Que ha usado La misma paleta Para toda la representación Vemos aquí Si ha usado La misma paleta Exacto Para estos últimos Utilizar simplemente Dos colores ¿No? Pero perfecto Está haciendo Muy bien Justamente el inicio Al menos hasta ahorita No he encontrado Ningún error Es muy probable Que lo haya Si ustedes encuentran Algún error Pues déjenlo saber En los comentarios Vamos a seguir Haciéndole algunas preguntas Y ahora lo que me interesa Saber es Que si puede calcular Justamente índices También podrá Crear capas De coberturas Capa de cobertura De agua Entonces vamos A ver si nos permite Hacer eso Y aquí justamente Le estamos pidiendo Crear una capa De agua Utilizando un índice Espectral En imágenes Lanza Muy específico En imágenes Lanza Con Google Anteriormente El código Ya lo está Trabajando con Lanza Entonces no habrá Ningún problema En modificar Dicho código ¿No? O que modifique Dicho código Es más Creo que si no Especifico Lanza Me va a traer Y trabajar Con imágenes Lanza Lanza Con Google Engine Seguimos Diciéndole Que nos traje En la misma Plataforma Le damos Enter Y vemos El resultado Aquí vemos La respuesta Justamente nos está Dando una descripción Me está diciendo Que puedes utilizar El índice De agua De la nieve Normalizado N de N C Doble Ok Creo que Esta no es La mejor opción Para crear Capas de agua Pero bueno Por algo Me lo está Recomendando Vamos a probar El código Y vamos a ver Si es lo que Justamente Lo que le habíamos Dicho De repente Lo hace muy bien El código Y simplemente Tenemos Nuestro script Y vamos a Pegar aquí Le vamos a Run Y vemos Si está haciendo Lo que le pedí Al parecer Si 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 Aunque Veo mucho Ruido En mi imagen Hay muchas zonas Que me están Mostrando Como agua Y creo Que es Simplemente Porque no es El índice Correcto No Vamos a ver Si a esta Consulta Le podría Modificar O especificar Que utilice Un índice Que yo creo Que lo va a hacer Muy bien Que es el índice De agua El NWI Vamos a ver Dice Utilizando El índice Espectral NWI NWI Vamos a ver Si que con esta Ya especificación Lo hace mucho mejor No me está convenciendo Justamente este resultado De aquí Veo mucho ruido De mi imagen Aunque si hay zonas Evidentemente Que son agua Pero no todo Lo que estamos viendo En azul Es agua Entonces no lo está Haciendo muy bien Acá justamente Está utilizando El índice Que le especifique Esto es una locura Será aquí Es como que Ya le estoy diciendo Que corrija El código anterior Vamos a ver Si me está colocando En la misma zona Es muy probable Que sí Como digo Las respuestas Se interrelacionan Vamos a dar Es ahí Y vamos a darle a run Y aquí Bueno 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 Ahí está cargando La imagen Podríamos ver aquí Pequeños cuerpos De agua Vamos a cargar La parte de satélite Quitamos esta imagen Y muy probablemente Sí Sean cuerpos de agua Pero ya no veo Bastante ruido Como había anteriormente Aquí evidentemente Sin duda alguna Es un cuerpo de agua Y aquí tenemos Otro cuerpo de agua Entonces Justamente Este resultado Lo veo mucho mejor Que el anterior Pero de repente Ustedes dirán Ok Está muy bien Ya está dando El resultado correcto Pero ahora quiero ver Si puedo ubicarlo En una zona Específica Del mundo Que yo desee Esa parte Podríamos hacerlo manualmente Pero vamos a ver Si la inteligencia Artificial Es capaz De hacerlo Por sí misma Primero Les voy a preguntar Por una geometría En específico Vamos a ver Aquí está la pregunta Traer una geometría Rectangular Que esté dentro Del lago Chincha y Cocha Perú Vamos a ver Si solamente Me trae la geometría O lo combina Con el código anterior Aquí está el resultado Parece así Me trae una geometría Del lago Chincha y Cocha No estoy seguro Si realmente Es un rectángulo Que pertenezca A la zona Que le he pedido No lo sé Pero Podríamos probarlo Pero vamos a ver Si puede combinar Justamente Este Resultado Que he obtenido Le voy a decir Agrega Agrega Esta zona De interés Al código De cuerpo De agua Con El N De W Yo creo Que si es tan Inteligente Esta Inteligencia Artificial Me va a entender Lo que yo le estoy pidiendo Es algo conciso Pero es algo Que para mí Está claro Que un mando Me entendería Entonces vamos a hacerle La consulta Al parecer Me he entendido De lo que le he pedido Si lee muy bien Dice Define la región De interés Para un polino Que cubre El lago Chincha y Cocha Eso lo había pedido Anteriormente Y luego Tengo el código Aquí Justamente Lo que me crea La capa De cobertura terrestre Con respecto A lo que es El agua Ok Al parecer Me entendió Vamos a ver Si realmente Es la zona Que yo le pedí Puede ser Que me haya colocado Cualquier zona Entonces todo Hay que comprobarlo Vamos a ver Si me entendió Que quería un área De interés El lago Chincha y Cocha Y el lago Chincha y Cocha Se encuentra en Junín Que es un departamento De Perú Entonces vamos a ver Si realmente Es ese lago Chincha y Cocha O me trajo otro Lago Chincha y Cocha De otra parte del mundo O qué pasó A ver Vamos a ver Vamos a darle a Run O simplemente Me puso cualquier Coordenada ahí Entonces Aquí vemos Vamos ubicándonos Y el lago Chincha y Cocha Se encuentra Por aquí Y la parte de aquí Justamente Me trae por acá Al parecer Al parecer Justamente Este No me trajo Del área Que yo necesitaba Porque el lago Chincha y Cocha Se encuentra aquí Y Justamente Esto está Muy tirado por allá Vamos a ver Si Le puedo hacer Un poquito Más específico Pero vamos a ver Si me entiende Con lo que es Reserva Nacional De Junín Justamente Le voy a hacer Otra consulta Traer Código anterior Para la Reserva Nacional De Junín Justamente La Reserva Nacional De Junín Contiene A lo que es El lago Chincha y Cocha Vamos a ver Justamente Si me trajo Solamente El área de interés De la Reserva Nacional De Junín O justamente Me trae Todo el código anterior No Al parecer Simplemente Me trajo Una imagen De lo que es Justamente La Reserva Nacional De Junín Vamos a ver Copiar esto Traer el código Para la Reserva Nacional De Junín Justamente Diferenciando Los cuerpos de agua Vamos a ver Si mezcla Los códigos anterior Que hizo Para lo que es Cuerpos de agua Con esto de acá Vamos a ver Oh Que maravilla Si está aplicando El índice de agua Como le había solicitado Anteriormente Parece Aún está captando La idea Que eso es lo que deseo Me está traiendo Un área de interés De la Reserva Nacional De Junín Bueno Eso es lo que está Diciendo la guía Pero vamos a ver Si esta versión Se acerca Justamente A la Reserva Nacional De Junín O me trae La Reserva Nacional De Junín Tengo el código Aquí Simplemente Vamos a ejecutar Simplemente Corro el código Y Voila Si me trajo Una imagen Justamente Que tiene que ver Con lo que es La Reserva Nacional De Junín Incluso Le está abarcando Toda la Reserva Pero acá Hay un problema Lo que Está obteniendo Como Cobertura de agua No es correcto Ah ok Justamente Es por la paleta De colores Entonces Vamos a hacer Más específico Al código anterior Ponerle Dos colores A la paleta De color Vamos a ver Si modifica El código Interesante Ahora si Le agrego Dos colores Pero bueno No sé Si esos colores Estarán bien definidos Vamos a probarlo Vamos a ver Si ahora Simplemente Corren Le damos Ahí Le damos Run Al parecer Si están bien definidos Pero tampoco Es el resultado Que esperaba Vamos a ver Aquí el código No estoy Obteniendo Lo que le estoy Pidiendo Simplemente Tiene dos colores Justamente Lo que es La reserva Nacional Aquí En el lago Chincha y Cocha Vamos a ver En inspector Los valores De lo que es agua Lo está clasificando Como cero Entonces aquí Aquí hay algún error Es muy probable Que también Puede haber Mucha nube En la zona Probablemente Entonces Le voy a decir Al código Anterior Traer también La imagen Del año Correspondiente Ahora simplemente Voy a copiar El código Y vamos a correrlo De nuevo Ahora si Voy a visualizar Justamente La imagen De donde se está Cargando O donde se está Haciendo dicha Clasificación De cobertura Muy probable Ok Si Veo que Hay mucha Nubosidad En la imagen Entonces Por esto Es que La clasificación No se está Realizando De la manera Correcta Entonces Este Vamos a ser Mucho más Específico ¿No? En el código Anterior Traer una imagen Con nubosidad De Y es Corremos Esto Ahora sencillamente Ya tengo Lo que le pedí Vamos a Pegar aquí Y vamos a ver Si obtengo Una mejor imagen Donde se puede Realizar La clasificación Simplemente Lo vamos a guardar La voy a dar RUM Simplemente Le voy a quitar Aquí Y esta imagen Me parece Muy interesante Justamente Tengo Casi Partecita Del agua Si yo Simplemente Quito La imagen De lo que es Lanzagocho Puedo ver En la imagen Que lo que me está Creando Es una máscara Donde sea Cuerpo de agua ¿Ok? Ahora Simplemente Me toca Hablar un poquito De las limitaciones Que podría tener Justamente Esta herramienta Como Chagepete Haciendo una comparación Con Copiloc Evidentemente Chagepete Es mucho Mucho Mejor Porque No solamente Lo vamos a usar Para escribir Código No solamente Aplicados A teletección Sino aplicados A un montón De De ramas Pero Evidentemente Lo que nos interesa Es aplicarla En teletección Como dije Anteriormente Vi que Una de las limitaciones Que veía Que cuando no encontraba De repente Algo muy específico En el conocimiento Humano ¿No? Algo Muy detallado O muy preciso De lo que uno Le está pidiendo Porque de repente Eso Es un trabajo Una investigación Que se diría Se haga al respecto Veo que Se inventa términos Se inventa índices Entonces hay que tener Mucho cuidado Con La información Que recibimos Por más que Esté bien estructurada Siempre hay que verificar Dicha información Con respecto a la parte Donde es el código Hay que tener cuidado También Porque he visto Momentos En donde Crea funciones De Google Engine Que no existen Ahora No solamente Ese es el problema Que a veces Te trae funciones Que si existen Pero A veces Agrega Parámetros Que no existen Otra vez Que trae funciones Que si existen Agrega parámetros Que si existen Pero a veces Omite parámetros Que son obligatorios Entonces Hay que tener Todo eso en cuenta Al momento Porque a veces Podremos tirar Un código Fabuloso Le podemos pedir Por ejemplo Que me haga un código Para detectar Deforestación En la Amazonía Y me trae Un código Hermoso Ok Y al final De cuenta Incluso Por ahí Me mete un índice Por ejemplo Ahí es donde La parte donde Se inventa A veces Es un índice Es que te crea HGPT No tiene ningún sentido Evidentemente Agarra cualquier banda Y las mezclas Las sumas Y las restas Y te da cualquier valor Entonces No tiene un valor En sí mismo Trata simplemente De darte una respuesta Entonces Ahí Como dije Te da En muchos casos En respuestas Inventadas Entonces Hay que tener Mucho cuidado ahí También En el código Mucho cuidado Ya dicho esto Pues creo que Y ya el resto Ustedes pueden Experimentar por sí mismos Si te ha gustado el vídeo Dale me gusta Compártelo Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta la próxima